Hola y bienvenidos a Visual News Media, yo soy Dead Naughty Reporter, la reportera y estás en otro de los episodios de The Story Behind. Hoy con mi buen amigo Ben Cristo, el guitarrista de Los Sisters of Mercy. Ben Cristo, compositor, guitarrista y voz de coros de la mítica banda de Sisters of Mercy y Diamond Black. Ben también es el director musical, coros y guitarrista de Shot Through the Heart. Te invito a disfrutar con nosotros. Espero que os haya gustado el clip de las fotitos, no hay muchas, pero alguna hay. Y bueno, aquí está la historia con Ben Cristo. De todos modos, aquí os dejo el enlace de la entrevista original, que fue, pues, ya os digo, en el viaje que fui a Londres, donde hice la entrevista a Mikey Deseq, a Andrew Joycey, Sebastian Breed, mi hermano, Richard Shaw, guitarrista de Credo y, por último, Ben Cristo, que es un gran amigo mío. Ben Cristo es el guitarrista, también el par de vocals de Sister of Mercy, también el guitarrista de los Diamond Black. Y, por último, también es el guitarrista de la banda Shot Through the Heart, que es una banda en la que tocan, pues, temas de bandas míticas, ¿no? Y que la entrevista original, pues, puede ser un trozo de concierto de Shot Through the Heart, y hay que hablar, ¿no?, del tema y tal. O sea, concierto que vaya esta entrevista. Así que, ahora os cuento la entrevista que yo tengo con Ben Cristo. Ben Cristo yo lo conozco un montón. Es más, Ben Cristo, no solo tengo esta entrevista original del formato de The Noche Reporter, también hay otra entrevista con él del formato COVID-19 en ayuda a la industria de la música. Así que, os dejo aquí el enlace de las dos entrevistas para que podáis disfrutarlas. y conocer un poquito más la historia de Ben Cristo y todavía como empiezo con Sister of Mercy, ya como hace unos 15 años y todo. Pues, a Ben Cristo lo conocí y lo conozco, pues, no sé, 12 años, más, 14, 15 años, algo así, no sé. Ya os digo, era cuando empecé a trabajar en el The Before, yo llevaba allí como un año solo. Y él vino allí, él llevaba, acababa de empezar con Sister of Mercy, y él venía, pues, venía mucho, pues, a tomar una cerveza, ¿no?, con algún amigo y tal. Y, me acuerdo que, que lo conocí, había con él, también era DJ, vino muchas veces de DJ al Infective Fox, ya os digo que, como os comento siempre, pues, tenían DJs de bandas muy conocidas, ¿no?, y él era uno de ellos. También es muy guapo, ¿no?, en guaperas, y me tenía que ver un poquito detrás de él. Y, 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 nada, pues, desde entonces yo tengo una gran amistad con él, lo quiero un montón, es un gran profesional, la verdad. Es una persona muy, muy, muy perfeccionista en todo lo que hace, lo cuida mucho todo lo que hace. Gracias a él, también, eh, aprendí un montón en esto de, de, de la edición, porque, recuerdo cuando estaba haciendo, eh, cuando estaba editando el, 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 el formato COVID, la empresa del formato COVID, pues, yo se lo mandaba a él y tal, y, eh, y a él me corregía un montón de cosas, ¿no?, cosa que yo le agradezco, porque aprendí, aprendí un montón, y, eh, y gracias a él, pues, ahora, mis ediciones son mejor. Así que, nada, eh, Ben Priest lo conozco un montón, hemos estado un montón de fiesta, él es una persona, yo lo digo, es muy en inglés, por lo tanto, es muy, o sea, es muy polite, muy educado, pero es muy buen tío, la verdad, tiene un buen corazón, es un gran profesional, es un gran músico, o sea, es arte, los estudios de arte, y, eh, tiene, aparte de Sester Merce, tiene, pues, sus propios proyectos, ¿no?, como Diamond, Diamond Black, y, eh, y nada, os aconsejo que, que, que lo conozcáis, que lo sigáis, que veáis las dos entrevistas que, así que, ahora, nada más, solo deciros que, os quedéis para ver el clip de detrás de cámara, que viene ahora mismo, en el que hay un trocito de la entrevista original de, de, el formato de NotiReport, en un trocito que, que no saqué de la entrevista original, y, eh, y que es súper gracioso, así que, eh, os recomiendo que lo veáis, que os vayan a caer un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, nada, me despido, que, eh, que os quiero un montón, que darles por estar ahí, y apoyar, que, por favor, compartáis, comparte, 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 que se llega todo aparte, y, eh, y que, ya sabéis, ¿no?, que, comentéis, por favor, que le deis al, al, al me gusta, porque es la única manera que YouTube, pues, eh, sugiere los vídeos, ¿no?, y, y hace llegar, pues, nuestro mensaje, nuestro trabajo más lejos, a ver que os discute más gente, y es importante que apoyemos al rock and roll, y la música, y más en estos tiempos, ya sabéis cómo está el tema, así que, un besazo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! As long as I can remember, I used to pick up a tennis racket and just pretend I was playing the guitar, as far back as I can remember. From the mirror knowledge. Of course, yeah, with the school tie. Yeah, there you go. Around the head, yeah. So yeah, I was doing bands all my life really, and then I joined the sisters in 2006. I wanted to tell me some juicy stuff before you leave. You're a pretty boy. Thank you. It's getting scared now, who knows me? I'm getting scared. You're a really pretty boy. Thank you. I know you, everything is pretty on you. And I know that. So, tell me some juicy stuff, I don't know, groupies, some brujo backstakes, maybe what you're playing down there, blah, blah, blah. Tell me something. Well, the thing is, right, right. Come on, get on it. Right, when you're actually in a band, the reality, this big like Monty Crue, Guns N' Roses thing, maybe that was true in the 80s, right? If I could give some advice to some bands out there, is do avoid groupies, because they can be dangerous. And Cro-Media is around. Well, there you go. All right, thank you very much for this. And I want to store more time from you. I know you have to run now and do your thing. I will see you in a couple of hours. Great. I'll wait for you. Perfect. Ben Crystal, write it down. Good mate of mine, an amazing, amazing person. I'm a musician. I love you, babe. Thank you. Gracias. Ciao, ciao. Good mate of mine.